Mayagüela y también un vehículo ha tomado fuego a esta hora. Daniel Méndez en el lugar, con los detalles a esta hora. Efectivamente, Mariela Arteaga, televidentes de HCH Televisión Digital, mucha atención a este informe de último momento. Tal y como usted lo da a conocer, un vehículo, una motocicleta y una vivienda han sido reducidas a cenizas a través de un incendio estructural, el cual ha arrasado con todo a su paso en esta vivienda en la colonia Lindavista de Comayagüela. El benemérito cuerpo de bomberos ya se encuentra en el lugar y tratan de controlar la situación. Ha llegado una unidad para traer agua, pero ya lo que están realizando es trabajo de remoción de escombros, pero aún observamos bastante llamas, compañero. Observamos llamas en el lugar y hay viviendas bastante cerca, pero un vehículo ha sido consumido por las llamas en su totalidad. Observamos que dentro de la vivienda, también en una especie de garaje, había una motocicleta que también ha quedado reducida a cenizas, quedada, quemada en su totalidad y las llamas que ustedes observan los electrodomésticos de esta vivienda en este sector de esta colonia capitalina. El trabajo que realiza el cuerpo de bomberos en este momento, vean ustedes el fuego al interior de esta vivienda, bueno, se va a caer el techo, se va a caer el techo, mucha precaución porque sí hay bastantes personas también en este lugar. Hay una gran cantidad de personas que en el momento que presenciaron este incendio también se sumaron para tratar de apagarlo, pero ha sido imposible porque hay bastante material que ha dado paso a este incendio. Es lo que les podemos informar, compañeros, a esta hora de la tarde estaremos al pendiente de lo que ocurre en la capital de la República, a bordo de la móvil de emergencia. Yo retorno con ustedes. Último momento.